Baja del mundo, porque ahora yo te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende yo sigo tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Porque quiero a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Porque ahora yo te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende yo sigo tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos O repartes tu amor en pedazos O repartes tu amor en pedazos